Bueno, vamos a intentar por última vez darle la palabra a la diputada Marisa Nóblega. Gracias, presidenta. ¿Tengo audio? Hola. Hola, presidenta. ¿Me escuchan? Bien, 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 presidenta. Bien. Si bien la pandemia que hemos vivido en Catamarca, en la nación y en el mundo, nos ha condicionado nuestra vida individual y nuestra vida colectiva, desde múltiples aspectos, el social, el económico productivo, el sanitario. Y por lo que en el próximo año podría acontecer en relación al COVID-19, es que se deben diseñar acciones y soluciones para mitigar su impacto en nuestra provincia. En los fundamentos del presente proyecto se prevé, para el ejercicio 2021, se prevé la construcción de un depósito de vacunas. Y cabe preguntarnos, ¿quiénes o quién diseñaron esta planificación? La Secretaría de Planificación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, porque a simple vista resulta insuficiente para el escenario resultante de la pandemia. Y sumado, que deberíamos tener presente que somos una provincia con un alto riesgo sísmico. Entonces, se debió planificar la construcción al menos de tres depósitos, depósitos de medicamentos y leches y vacunas con las características edilicias y tecnológicas pertinentes. Y sumado o anexado a estos depósitos, tener depósitos para el Ministerio de Desarrollo Social para poder dar una respuesta oportuna a los catamarqueños. Estos depósitos deben estar localizados en la región oeste, en la región este del este provincial, otro en el Valle Central. Estas son las planificaciones que debemos hacer, porque ya venimos transitando casi nueve meses de esta pandemia y hemos visto lo que esta pandemia nos puede causar. Entonces, decir que vamos solamente a construir un depósito de vacuna cuando es necesario dar respuesta, una respuesta más importante a esto, sino el año que viene volveremos a tener otros problemas y no lo hemos previsto para este presupuesto. Nosotros, la verdad que el problema del depósito de medicamentos y de vacunas ya fue planteado, me acuerdo, en el año 2010-2020, 2010-2011, sobre la necesidad de contar con estos depósitos y que no fuera un solo depósito, sino que tuviéramos así, estos tres depósitos para cada, en cada región, al menos en estas regiones geográficas más claras en nuestra provincia. Otro punto que llama la atención es la construcción de un centro, por ejemplo, y voy a hacer más corta porque tengo miedo de quedarme sin la conexión, la creación de centros de salud nivel 2 con quirófano. Por ejemplo, este creado en el rodeo, el rodeo se encuentra a 30 minutos de un centro sanitario de referencia, no parece tener coherencia ni con la densidad poblacional, ni con la distancia de un centro de mayor complejidad, ni con la disponibilidad del recurso humano. A veces más se parece a un copia y pegue. Algo similar sucede con otros centros, hospitales sonales que debieran ser el centro de referencia en el interior, como lo son los hospitales de Santa María, de Andalgalá, de Tinogasta, de Recreo, de Belén. Y este refuerzo debemos estar sumando con los insumos, la paratología, el recurso humano capacitado, que como sabemos siempre es crítico en el interior provincial. Entonces, nuevamente me pregunto, ¿quién o quiénes planifican? ¿Cuáles son los criterios para la planificación sanitaria? ¿Con qué criterios aplican para la determinación de estas obras en salud? Esos son algunos de los detalles que vemos, que si esta planificación tal vez la premura para presentar el presupuesto no se reflejan, pero creo que desde el gobierno existen muchos organismos con estas tareas de planificar. Entonces, vemos que estas obras no reflejan un trabajo concienzudo y un trabajo previsor de lo que nos puede pasar en Catamarca. Nada más. Gracias, Presidenta.